Señores, como siempre, como cada año, estamos aquí donde el bro, el morón está. Mondi fue papá jugó, como siempre, apoyándolo en todos los eventos espirituales que él hace. Bro, dígame, ¿cómo se siente? Bro, a la fe de gracia de Dios nos sentimos bien, cumpliendo con los seres, como todos los años, a nuestro alcance. Mucha humildad, respeto a mí primero, la salud de él. Y conforme con todo el apoyo, ¿no? Con gracia a la misericordia. Con gracia a la misericordia. Bro, usted sabe que nosotros nunca lo vamos a abandonar y siempre estamos con usted 100%. Bro, pero venga acá, somos milagros de acá. Con gracia, con gracia a la misericordia, yo usted sabe, bro. Bro, dígame, dígame algo. Dígame, bro. ¿Cómo se siente? Sí, lo usted sabe, apoyo total al patrón Mondi fue. A pesar de estar puyendo, ¿sabe que hay algo en especial? Sin temor alguno. Señores, ya usted sabe, lleguen que todavía hay fiesta por pila. Mondi fue papá jugó, sin temor alguno. ¡Hopé! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.